Y lo nuevo es Algún día te acordarás de ese amor que te brindé Fue tan puro y tan sincero que yo te entregué Fue tan puro y tan sincero que yo te entregué Sin embargo tú mi amor fuiste cruel y perversa Me engañabas con tus besos pidiendo mi amor Me engañabas con tus besos pidiendo mi amor Algún día te acordarás de ese amor que te brindé Fue tan puro y tan sincero que yo te entregué Fue tan puro y tan sincero que yo te entregué Sin embargo tú mi amor fuiste cruel y perversa Me engañabas con tus besos pidiendo mi amor Me engañabas con tus besos pidiendo mi amor Por un corazón que me dé su cariñito Por un corazón que me dé su cariñito Y con ritmo y sabor Algún día te acordarás de ese amor que te brindé Fue tan puro y tan sincero que yo te entregué Fue tan puro y tan sincero que yo te entregué Sin embargo tú mi amor fuiste cruel y perversa Me engañabas con tus besos pidiendo mi amor Me engañabas con tus besos pidiendo mi amor Por un corazón que me dé su cariñito Por un corazón que me dé su cariñito ¡ drainé! Y mirror me dé su cariñito Por un corazón que me dé su cariñito Y no diga Y no diga Miritas ¡viritas! ¡Vivitas! ¡Vivitas! ¡Suscríbete! Gracias.